¿Qué es la visión por computador? El proyecto Experimenta-I es una iniciativa financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que busca sacar la visión por computador del centro de visión por computador e introducirla en el territorio, con los ciudadanos, con los usuarios de la biblioteca. La inteligencia artificial es el paraguas y la visión por computador es nuestra especialidad dentro de este paraguas. Queremos, además, utilizar una infraestructura que es el Library Living Lab, un laboratorio ciudadano donde se explora cómo la tecnología cambia la vida de las personas y la ciencia y la cultura científica es una de las cosas más importantes que hacemos en el Library Living Lab. El Library Living Lab es una iniciativa en la cual estamos presentes la universidad, la academia, el centro de visión por computador, la universidad autónoma, el ayuntamiento de San Cugat, la Diputación de Barcelona y la Asociación de Vecinos del barrio de Gulpalleras, en el cual todos juntos hacemos una infraestructura, un espacio centrado en el usuario, en el cual podemos hacer talleres, procesos de innovación, transferencia de tecnología, pero lo más importante es que los usuarios forman parte de los procesos de decisión. Los Living Labs nacieron para dar apoyo a pequeñas empresas y ahora mismo están evolucionando también para dar apoyo a la transformación social que viene de la mano de la transformación digital. Los participantes del proyecto Experimenta.i se van a encontrar con 15 sesiones en las cuales trabajaremos con demostradores, cosas muy tangibles sobre visión por computador y serán los propios científicos y científicas del centro de visión por computador los que explicarán a los usuarios estas demostraciones. Me ha hecho disfrutar de la tecnología, de la inteligencia artificial y, sobre todo, conocer a otra gente interesada, a proyectos. Bueno, es una experiencia interesante por su contenido y, sobre todo, la oportunidad para un ciudadano poder asistir a una sesión de este tipo. Bueno, creo que es una gran oportunidad para la gente que pueda asistir aquí y que pueda aprender cosas que de otra manera no podría. Gracias. 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 Gracias.